Buenas noches, Jero. Muy buenas noches. Jero, cuéntanos, ¿cómo calificas el arranque de los foros de pacificación? ¿Cuál fue tu percepción? Bueno, es un arranque positivo porque se logró abrir una mesa para discutir la ley de seguridad interior, además de algunos otros reclamos que hicieron las víctimas, digamos, en un tono que permite, pues, mover al gobierno electo en su papel, ¿no?, de escuchar a la ciudadanía. Como sabemos, como parte de su participación en dichos foros demandaron la abrogación de la ley de seguridad interior. ¿Por qué, Jero? Bueno, es una ley que le da facultades al Ejército para intervenir si considera que hay un riesgo de ataque a la seguridad interior, incluso saltándose la autoridad del presidente. Eso pone en grave riesgo a la ciudadanía porque abre la puerta a que pudiera haber una colusión entre miembros del Ejército, miembros de las transnacionales, miembros del crimen organizado, para provocar este escenario de posible ataque a la seguridad interior y de esa manera justificar, ¿no? Entonces, nos parece que es una ley que debe de ser abrogada inmediatamente, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de un gobierno democrático no se puede permitir tener ese riesgo. Ustedes, Jero, además cuestionaron que operadores de la estrategia de seguridad del expresidente de México, Felipe Calderón, sean los organizadores del foro por la pacificación. ¿Esto es así? Bueno, en un primer momento eso fue lo que se manejó en algunos medios, pero finalmente al parecer hay una organización plural de los foros. Estuvo la UACJ organizando la universidad de aquí, estuvieron algunos miembros del Partido Morena, etc. Finalmente, no les sabría decir si hubo organizadores empresariales, pero en un primer momento sí se manejó que estas organizaciones que habían estado en el plan Todos Somos Juárez estaban atrás de la organización del foro. Algo a lo que nosotros hicimos una crítica, varios miembros de la sociedad juarense criticamos esta situación, porque el plan Todos Somos Juárez aquí lo percibimos como un fracaso. Bien, y entonces, ¿qué papel, por ejemplo, deben de tener las víctimas y ciudadanos en la consulta para que ésta realmente responda a las necesidades de los ciudadanos? Bueno, las víctimas deben de ser escuchadas, pero no solamente las víctimas, ¿no? Creo que debe de haber una consulta que incluye estos temas como la ley de seguridad interior. Ahora se llegó a un acuerdo de que este tema va a ser motivo de una mesa en los próximos foros que se van a hacer en el país. Finalmente, ¿cuáles son las exigencias para el gobierno que encabezará López Obrador, por supuesto en materia de inseguridad, violencia y violación de los derechos humanos? Bueno, primero la exigencia de la abrogación de la ley de seguridad interior inmediatamente. También estamos exigiendo que salga de los tratados internacionales como la Iniciativa Mérida y el ASPAN, que subordinan la estrategia de seguridad mexicana a los intereses de la seguridad norteamericana. Y finalmente, que no se vaya por el camino de militarizar una policía con mando único, porque eso solamente sería como hacer militarización bajo otra piel. Eso, al menos en la mesa en la que participamos, fueron los consensos. Bien, Jero Funk, pues estaremos al contacto y al pendiente, por supuesto, de qué ocurre con estos foros y de si las víctimas son realmente escuchadas, que este es el propósito que ha dicho claramente Andrés Manuel López Obrador. Gracias y buena noche. Gracias, buena noche. Buena noche. Y con esto llegamos a nuestra primera pausa, pero no olvides escribirme a mi cuenta de Twitter.